Esta mañana de viernes, antes de que lo dejemos ir hacia su fin de semana, le dejamos también los temas que usted puede encontrar destacados en las columnas editoriales a nivel nacional. Para ello, nos sumamos a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, que nos hace dicho repaso y le da las recomendaciones. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Paco, feliz viernes. Y, pues sí, a ver, para terminar hay columnas de interés y déjame hacer algunas recomendaciones porque hay temas que, bueno, se siguen tocando y que vale la pena mencionarlos. Uno de ellos, primero la tragedia que estamos viviendo con el tema de la pandemia y este dilema en el que muchas personas han entrado, Paco, sobre este tema del regreso a clases el próximo 30 de agosto. Me parece que todas las opiniones tienen un poco de razón. Los que argumentan de que ya los jóvenes están cansados, que los estudiantes necesitan regresar a sus escuelas, a la convivencia, su restaurar de alguna forma su sistema de vida, de aprendizaje, de socialización y todo lo importante que es para que los jóvenes vayan a la escuela. Me parece que desde luego es importante este asunto, pero la pregunta es, ¿es el mejor momento cuando tenemos el nivel más alto de contagios de toda la pandemia es el momento cuando tenemos solamente un 22% de los mexicanos vacunados y que además pareciera que vamos a velocidad de tortuga con la vacunación? Porque nos dicen las autoridades que hay más de 18 millones de vacunas guardadas. ¿Por qué están guardadas? Deberían estarse aplicando a toda velocidad a todas las personas, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, con una mayor velocidad. Nos damos el lujo de descansar fines de semana. Aquí no se vacuna sábados y domingos, cuando tenemos esta urgente necesidad de que más personas estén vacunadas. Por eso me parece que todas las personas, los que están a favor de regresar a clases en forma presencial, los que están a favor de regresar a clases en forma virtual o el sistema mixto, que finalmente va a ser el que va a seguramente imponerse. Y es algo de lo que precisamente se sigue discutiendo. Hoy la columna de Enrique Quintana del periódico Infinanciero, que ha venido documentado con número, con datos, dice cinco razones para dudar del regreso a las aulas. Es su columna del financiero. En el peor momento, tomamos la decisión de que los niños y jóvenes regresen a las aulas. Vaya paradoja, dice el periodista. Y bueno, pues es algo de lo que comenta. En la mañana la secretaria, ayer la secretaria de Educación, Delfina Gómez, anuncia el regreso festivo de las clases presenciales. Sin embargo, siguiendo la instrucción del presidente, que desde su visión dice llueve, truene o relampaguee, es el regreso a clases. Pero por la tarde, la secretaria de Salud nos da a conocer que tenemos el máximo de 24,975 casos de nuevos contagios. Entonces, vaya paradoja. Y aquí él argumenta, sí. Bueno, primero, ninguno de los lineamientos que señala ayer la CEP, para poder verificar que las escuelas estén en buenas condiciones. Y que haya... A ver, Paco, y las personas que nos ven esta mañana, ¿cuántas escuelas conoce usted que tienen realmente condiciones de ventilación adecuada? O bueno, un buen patio con sombra para poder darle clases a los muchachos, digamos, en zonas abiertas. O sea, es que nuestra realidad a veces se nos estrella en la cara cuando se habla, cuando se dice desde el centro, en un discurso, en una mañanera, de cómo están las cosas. Segundo, el tema es que se había dicho que los niños no se enfermaban. Eso, por lo menos las autoridades lo dijeron en algunas ocasiones. Bueno, lamentablemente, la realidad nos vuelve a estrellar en la cara. Hay niños y jóvenes que se están enfermando de COVID, como ha quedado demostrado en los reportajes que Meganoticias le viene presentando. Sí, también otro elemento fundamental a tomar. La proporción de adultos no vacunados sigue siendo elevada en México, por lo que estoy comentando. Solamente el 22% de la gente está vacunada. Y entre los que no se quieren vacunar, entre los que no saben cómo vacunarse y, desde luego, los efectos de quienes dicen no se sienten seguros para vacunarse en este momento, hay todavía muchas personas que no se han vacunado y, lamentablemente, ya se ha confirmado por parte de las autoridades, son algunos de los que están perdiendo la vida. Y, bueno, esto me parece que todavía va a seguir estando en el debate, porque no es suficiente los filtros que anuncia la Secretaría de Educación, la temperatura, lavarse las manos y buscar espacios abiertos. Hay muchos retos todavía, escuelas vandalizadas que no han sido arregladas y, bueno, pues también todo lo que representa cómo lo van a hacer los maestros para ese sistema híbrido. Atender primero a los presenciales o cómo atender a los que están en forma virtual conectados. En fin, grandes retos que no han sido abordados por la autoridad con una claridad de lineamientos en este sentido, dejando la responsabilidad a los padres de familia. Y un segundo tema, Paco, es este, que ya no sé, ya te iba a decir, de la caída de Tenochtitlán o del triunfo, ya no sé, la noche triste, ahora ya es la noche victoriosa. Todos estos símbolos que es importante para el gobierno y para el presidente López Obrador. A ver, ha sido, y hay muchas columnas como esta que te comparto del periódico El Heraldo, de Julio Patán, donde dice, 500 años, nada que festejar. Y es que precisamente el 13 de agosto de 1521, si no me equivoco, si tengo bien la fecha, sí, se estarían celebrando los 500 años de, pues, de la caída de, básicamente, Tenochtitlán. Sin embargo, bueno, hoy hay un debate, ¿no?, sobre esta pirámide que fue colocada, esta maqueta del Templo Mayor ahí en el Zócalo, a 500 metros, sí, de las ruinas del Templo Mayor, de las verdaderas, de las originales, que, por cierto, debido a la falta de presupuesto y esa austeridad malentendida, sí, no se ha dado el suficiente presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia para seguir protegiendo y, desde luego, destacar esto que fascina al mundo. Y, por supuesto, vienen del mundo entero a ver las ruinas del Templo Mayor que están ahí entre Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en la capital del país. Sí, ruinas fantásticas que, aparte, hay un museo muy bien puesto con toda la historia y la majestuosidad que significaba todo esto. Y, bueno, hoy, en este aniversario, en donde, bueno, para el gobierno es importante los símbolos y donde tratar de darle la vuelta a toda la historia, bueno, señalando, pues, que un grupo de españoles y personas que venían con Hernán Cortés fueron, precisamente, los que derrotaron a los indígenas mexicas, cosa que, de alguna forma, ha sido muy cuestionado porque no fue solamente la invasión, digamos, de los conquistadores, sino, hay que recordar que se aliaron a otros grupos indígenas de la zona porque los mexicas habían convertido buenos verdugos de otras comunidades en la zona. La historia generalmente es escrita por los ganadores, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, siempre hay matices y hoy, afortunadamente, bueno, hay grandes historiadores en México que han analizado los diferentes escenarios de estos pasajes históricos que durante siglos, durante años, décadas, hemos aprendido los mexicanos en este tipo de hechos, ¿no? Y para este gobierno que ha tratado de darle la vuelta a esa visión, bueno, pues, está haciendo lo necesario y gastando recursos, como en esta maqueta del Templo Mayor, ¿sí?, cuando las ruinas se acaban de tener un daño porque se derrumbó el techo por una de esas lluvias fuertísimas, porque no hubo dinero para mantener los techumbres ahí del Templo Mayor. Entonces, son de las incongruencias, pero que finalmente para el presidente le funciona porque mantiene la narrativa de este discurso de confrontación entre los buenos, entre los malos, entre los ricos contra los pobres, o los pobres contra los ricos. Y esto es exactamente lo que lamentablemente sigue prevaleciendo en este gobierno que sigue y quiere, de alguna forma, seguir manteniendo esto como una forma de distraernos, Paco, de los graves problemas que tenemos en este país. Sí, hoy todo el mundo va a hablar de estas ceremonias de la maqueta del Templo Mayor allí en Zócalo. Seguramente habrá danzas y va a haber discursos, pero lo importante es la pandemia, la salud, la seguridad, la crisis económica, pero nos entretienen muy bien con estos temas, que si bien hay que analizarlos, hay que leernos y por eso recomiendo estas columnas. Estimado Paco, gracias.